Yo, yo a mí no me interesa que cancha puré, no quiero visitar que yo tengo a ver. Diga por qué no vas a parar, me dijeron que voy a descargar el nivel de los dos. Digo la alegría de mi corazón, la alegría de mi corazón, la alegría de mi corazón. ¡Vidal, Vidal, Vidal Azul, Vidal!